Jax en la habitación se hincaría y la locura en su cabeza lo revolvería. Una serie de puertas se observó y eran las puertas que tanto Pumni buscó. Jax con su locura se quedaba y en la cabeza una gran jaqueca a él le daba. El conejo no sabía cómo resolver y nada de ese momento quería saber. Unas manchas a Jax le saldrían y sus manos con unas bolas negras se mancharían. Algo negro en el pie le salió y el conejo al ver eso mucho se asustó. La masa negra su pierna inundaría y por más que quisiera no se la quitaría. La mancha su cuerpo llenó mientras esa cosa negra por todos lados apestó. Jax su cuerpo encorvaría y al mismo tiempo que su mancha se expandería. Rágata en el lugar entró y con mucha fuerza una puerta a ella pateó. Jax en un monstruo se había transformado, nadie llegó antes para haberlo salvado. Pumni sus puños en el suelo chocaba mientras por no haber salvado a Jax se frustraba. Pumni en el suelo se miraría, en sus manos con atención ella observaría. Una masa negra por doquier le salió y a ponerse triste rápidamente comenzó. Un dolor a Pumni le daría y la masa que tenía su camino continuaría. Pumni en abstracta se convirtió y a Jax y a Rágata ella con furia persiguió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!